bueno esta vez vamos a ver una una máquina congeladora vamos a empezar a trabajar con el sistema de entubado ya que estas máquinas traen el sistema internamente esta máquina traído de aluminio entonces para poder hacer el entubado tenemos que retirar el motor ya hemos retirado el condensador la parrilla condensadora de gas ahora estamos procediendo a quitar el motor comprensor para poder este manejar esta máquina para poder manejar este 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 congelador y tenga y tengamos la facilidad de voltearla a subirla encima de un banco donde vamos a trabajarla donde vamos a hacer el entubado primero entonces empezamos el trabajo retirando todo lo que no nos va a ser de utilidad retiramos como lo va a mencionar la parrilla condensadora ahora estamos retirando el motor después tenemos que retirar toda la parte eléctrica tener la libertad y la facilidad de poder este trabajar en otros spots en el blog dentro del blog explicado que es necesario entubar estas máquinas por fuera donde tengamos el contacto visual con la tubería esto no ocasiona ningún problema a la máquina en el funcionamiento es mejor incluso porque hay casos en los casos en que se han entubado el sistema por dentro pero se retira la tina se retira se corta el aislamiento interno que traen estas máquinas entonces para poder entubar por dentro por dentro de la tubería pero por experiencia propia les comento que no queda bien el trabajo de esa forma entonces si queremos recuperar una máquina de esta y no botar la entonces lo mejor es entubarlo por por fuera o sea que sea la tubería que esté de forma visual más adelante vamos a poder apreciar con con mejor claridad de lo que les estoy comentando en este momento estamos retirando la parte eléctrica la parte eléctrica del motor para eso tiene una para ello tiene una tapa que hay que retirar un protector que hay que retirar tiene un par de pernos quitamos los pernos y llegamos al relay quitamos en la tapa entonces una vez retirado eso llegamos al a la parte eléctrica ahí quitamos el ptc corre light y el térmico este motor es diseñado para el gas r 134 y éste así que no hay ningún problema trabajar con este motor porque cuando es un motor para r12 a veces el sistema hay que hacerle una carga exacta hay que hacer una carga precisa sin 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 retorno de gas líquido porque puede ocasionar daños al motor porque es un es un gas muy frío es un gas que tiene demasiada presión por eso como se dan cuenta en los sistemas de de refrigeración moderno el motor es más pequeño que los motores que antes utilizamos estos motores ya no traen pernos verdad entonces te traen unos seguros que en estos momentos se está retirando unas guachas que sirven como como protector para él para la pata antivibratoria del motor son las patas de jeves que traen estas máquinas para para que nos transmita la vibración del motor hacia el sistema y éste a su vez no haga sonidos inadecuados si no se ve si no sería insoportable tener el sonido transmitido a la nata del motor en esta parte hay que hacerlo con mucho cuidado retirar los cables como debe ser en este caso no sé si se dan cuenta tiene un capacitor constante ahí es la forma como se retira el motor es inclinándolo un poco y ahí está fuera como les mencionaba este motor trae con un condensador este constante con constante estamos retirando la parte eléctrica de las luces que van hacia el interior del congelador esta máquina se trata de una congeladora colex esta es la fábrica aquí en perú pero los principios de un sistema de refrigeración son casi todos iguales no o sea tienen el mismo sistema el mismo el mismo sistema operativo lo único que varía son bueno los los dispositivos que se usan para la fabricación de estos de estas máquinas esto es este esta máquina es de un cliente que nosotros tenemos de un cliente que tiene una cadena de pollerías se llama pollerías suquis ya es esta es la tercera máquina que estamos reparando este cliente entonces como ya es un cliente conocido es muy exigente y ya lo conocemos como es como es él y en la forma como este él viene trabajando con nosotros bueno retiramos la parte eléctrica que que está alimentando el foco y el foco como les menciono internamente de la máquina a esta máquina tenemos que dejar esta estructura nada más no estructura para poder este como les mencionaba para poder trabajar para que sea más cómodo subir esta máquina en banco girarlo voltearlo voltearlo para poder este hacerle sellado de los tubos entonces el segundo paso de retirarla retirar la puerta o la tapa para ello quitamos las tapas de plástico que están en las abrazaderas brazos estos estos vendrían a ser unos brazos suspensores que tienen un sistema de resortes para que a la máquina lo tengan suspendida mientras la persona saca los productos y no es necesario tenerlos sostenidos a la a la tapa o a la puerta como verán hace mucho tiempo que nos desarman esta máquina va a ser un poco complicado retirar estamos intentando ya sacar en varios este minutos esta tapa y no afloja entonces es posible que el perno el tornillo se haya robado se roba se llama así cuando gira en una sola posición en un solo sitio no 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 tiene acceso a soltarse a salir entonces para ellos es necesario solamente aflojar un poco ligeramente que de un par de vueltas afloje un poco y se levanta el como tiene ojo chino levantamos la bisagra no perdón la tapa que engancha esta esta bisagra esto vendría a ser una bisagra de suspensión de puerta como verán seguimos en el mismo problema tratando de sacar y el cual no no cede no no nos da un 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 signo de querer soltarse entonces para trabajar con este con estos sistemas hay que tener mucho cuidado entonces vamos a tratar de palanquear un poco para así este tratar de sacarlo para ello metemos un destornillador plano en la parte de atrás y como empujando hacia adelante y con el otro destornillador plano procedemos a aflojar bueno nos da resultado nos ha dado un poco de resultado bueno como es en la parte de atrás de la máquina no hay ningún problema de hacerlos de hacerle un pequeño de darle un pequeño golpe en esa parte esta es mejor no hacerlo pero si no es si es necesario no nos queda otra otra alternativa pero siempre manteniendo de no mantener este perdón de no valorarla la máquina de golpearla de no quiñarla esta forma vemos que ya hemos aflojado algo como verán esta máquina no sigue dando problemas entonces como ya se aflojó un poco vamos a tratar de levantar un poco ahora con fuerza ya tenemos afuera la tapa los pernos no dan signos de querer salir entonces lo dejamos ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver